Bienvenidos al módulo 4. Trataremos las actividades que se cumplen en el periodo decisorio del juzgamiento, el más importante de la etapa del juzgamiento. Revisaremos la estructura del alegato final, la importancia, los elementos, la organización, la persuasión que debemos observar al momento de presentar el discurso final ante el juzgador. Les recomiendo, se dignen revisar a partir del artículo 381 al 396 del nuevo Código Procesal Penal. Revisen los materiales propuestos para este módulo. Les deseo éxitos.